El coche no se lo va a llevar Corto vas a ver Voy a ir a la troca Si, traemos el motor Voy a ir a la troca Voy a ir a la troca Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos No me decepciones Bájalo ese penas que trae a un lado Desde hace tiempo